Esa palma Dos pasos para atrás, da la media vuelta y vamos a empezar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, da la media vuelta y vamos a bailar Si cuando mando un rato me lo perdonan porque yo soy la dueña de tu persona Si tú eres la dueña de mi persona, ven pa' acá y dame un beso blanca pa' lo más. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a bailar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a empezar. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, da la media vuelta y vamos a bailar. A mí me ha ido bien, a Dios la gracia, te tengo preparada la calabaza. Esa calabacita yo no la quiero porque han dicho que tienes amores nuevos. Dos pasos pa'lante, 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 dos pasos pa'lante Que a mí no me la miran tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tengo siempre Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a bailar Dos pasos pa' atrás Dos pasos pa' atrás, da la media vuelta y vamos a bailar Y el cariño de mis padres, y el recuerdo de un amor En mi corazón por el mío, solamente guardo yo Estadina de heraldas, barrio pescador, con su hermosa playa y su farallón Mira qué puesta de sol, en la tarde tan divina, en la tarde Que la tarde tan divina, aún se ve más bonita, si la miras por sardinas Aún se ve más bonita, si la miras por sardinas La que puesta de sol, en la tarde tan divina La que puesta de sol, en la tarde tan divina De todo lo del mundo, más difícil de saber Es conocer al fondo, el genio de la mujer Si sabes que la quieres, despreciativa se va Y en la tarde tan divina Y en cambio con desmenes, siempre la llevas detrás Y en la tarde tan divina Vente al baile, vida mía Vente al baile, corazón Que muy juntos, bailaremos El famoso caracol Vente al baile, vida mía Vente al baile, corazón Que en las noches de tormentas Que en las noches de tormentas, aparece el caracol Caracol, 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 caracol Todo aquel que quiera una mujer, que baile el caracol Caracol, 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 caracol Todo aquel que quiera una mujer, que baile el caracol El famoso caracol, 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 caracol El famoso caracol, 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 caracol Todas las noches de tormentas Contra la cuna, caracol, caracol, caracol De la naturaleza, arregla la gente Vente al baile, vida mía Sino, vente al baile El famoso caracol Hoy la un ojo El famoso caracol Que un ojo Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, que hoy juntos bailaremos el famoso caracol. Vente al baile, vida mía, vente al baile corazón, que en las noches de tormentas aparece el caracol. Caracol, 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 todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Caracol, 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 todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Esta es la cortita, esta es la cortona, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Esta es la cortita, esta es la cortona, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Subo a la azotea, atende la ropa, me encontré un ratón caramba bailando la corta. Esta es la cortita caramba, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Lo tiene al barranco, le hice la sangre caramba con un frital blanco. Esta es la cortita, esta es la cortona, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Esta es la cortita caramba, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Subo a la azotea, por segunda vez, me encontré un ratón caramba bailando la cortita. Esta es la cortita caramba, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Hola señor Pancho, qué gordo está usted, no voy a estar gordo caramba si es que paso bien. Esta es la cortita, esta es la cortona, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Me voy a la fonda, voy a la fonda, voy a la fonda, voy a tomar café, mi cigarro duro caramba, mi taza de té. Esta es la cortita, esta es la cortita caramba, esta es la cortita caramba que se baila ahora. Esa palma señores, esa palma Cuando te vengo a verte vienes tan tarde Que me estoy desnudando para acotarme Si te estás desnudando, vuélvete a vestir Que mucho malo rato paso yo por ti Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta y vamos a empezar Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta y vamos a bailar Si te vas a dar un rato me lo perdona Porque yo soy la dueña de tu persona Si tú eres la dueña de mi persona Ven para acá y dame un beso blanca paloma Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás Da la media vuelta y vamos a bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video